Una cosa, en vez de que yo diga comentarios, vamos a ir viendo. ¿Qué veis que faltan? En esta primera, simplemente de visión general, faltan los gráficos. Sabemos que están en el segundo. Tenemos reglas, tenemos tiempo... ¿Está bien descrito el tiempo? Pues acercaros, por eso digo que os acerquéis. Tenemos 45, información 5, 24, actividad motora... Y dentro de objetivos, tenemos bastante tiempo, vamos a ver si se cumple. Tenemos instalación, material, organización. Tenemos calificaciones y clasificaciones. Justificamos el gasto energético y la intensidad, contenido cognitivo, etc. Objetivos, vamos con los objetivos. Motores. Mejorar la precisión con el pase de brazos. Resistencia cardiovascular, lanzamiento del tren superior. Bien, determinado al menos. Bueno, consecución, encestar los balones en cualquiera de las tres canastas. Robar las colas, perfecto. Y el objetivo meta. Conseguir la mayor cantidad de puntos después de las cuatro fases, sumando los balones encestados y las colas robadas. Perfecto. Los objetivos muy bien definidos. Tenemos descritas las fases que ahora os dejo a vosotros. Como dice Andrés, tenemos el logo de la asignatura, perfecto. Y vemos aquí. Fijaros en una cosa. Ayer, cuando fui yo a ver los postres para verlos, porque aunque tenemos internet, yo no me fío de internet, prefiero descargarlos, me dio la sensación de que estaba incompleto. No dejéis los postres porque, por ejemplo, os faltan los calificativos de la edad y alguno que otro. O hacéis incluso algún gráfico que queráis darle más importancia. Por ejemplo, en la fase 2 o en la fase 5, que tenéis más líneas de movimiento, hacéis los más grandes. Pero veis este postre y nos da la sensación de que lo han dejado a medias. ¿Vale? Pues nada. Empecéis vosotros. Gracias. Vale, chicos. Pues vamos a jugar hoy a un juego con las triple canastas. El juego es sencillo y en cada fase vamos a ir complicando un poco más. El objetivo básicamente, en la primera fase, va a ser los balones que trae ahí en el centro. Podemos jugar con tres canastas, que no lo explica. ¿Qué van a ser? Es muy importante. ¿Van bien? Las dos canastas de móviles, que son más bajitas. Y aquí la pista de al final, ¿vale? Donde está el banco. Esas son las tres con las que vamos a jugar, ¿vale? Van a ser dos equipos, igual y menos en persona. Y entonces, vamos a pasar saliendo de aquí, cogemos los balones. Y muy importante, no se pasa el balón. El que tiene balón no se puede mover, ¿vale? Lo que tiene que ser los compañeros que lo ayuden. Y luego ya, empezamos a ver, porque hay las canastas. Si empezamos, por ejemplo, en aquella canasta, el balón pasa. Es un poco contrario y yo no puedo volver en comunidades que es de asilio, que es de asilio, que es de asilio, que es de asilio, que es de asilio. No hacemos aquí a otra, ¿vale? Luego, en la siguiente fase, podemos terminar en los balones, añadiramos lo que había escuchado de las colas. Y la verdad es básicamente eso. Muy importante eso, que respetéis las normas. ¿Por qué? Porque me quedo mal chiquilloso y si veo que... el equipo de estar al lado de la canasta y hace así, rápido, lo vamos a ver, porque lo vamos a estar con cada canasta. Si vemos que hace mucha espalda infeccionada, pues vamos a ubicar todos los puntos de esa fase. ¿Vale? Si quieres hacer el equipo normal. ¿Qué? Para robar. Para robar, pues cuando hagan un pase, lo roba. Interceptado. Vale. ¿Alguna duda que yo tengo ahora mismo de la primera? Gracias. 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 Gracias.